Quería que estén otros rivales como para estar un poco más a ritmo, pero la verdad que los chicos hoy corrieron fuerte, corrimos a parciales de 3.12, 3.10, muy bueno porque vengo de correr la semana pasada en un triatlón, cargué toda la semana, así que la verdad que es excelente. Para ahí a veces hay que especular un poquito, porque como te digo no conocía al otro chico que salió segundo, y bueno ya en el 3.5 vi que no tiraba más, así que ahí me pude despegar y ya hacer mi carrera. Andan muy rápido en estas carreras, 5 kilómetros, son muy rápidas, así que hay que salir ahí prendidos, pero bueno se dio una carrera buena como te decía recién, tengo por ahí un poquito mejor marca que esta, pero la verdad que fue muy buena. Estaba ideal la noche, la verdad que nada de viento, todo el centro excelente, como cortaron el tránsito, agradecido a Gerardo por la invitación, ahora el fin de que viene si Dios quiere estaré presente en Radatili, triatlón short, y bueno después preparar la media maratón al París. Muy contenta de haber participado acá en Trelew, gracias a Aro que me invitó, así que el circuito es re lindo, así que re contenta. Vine a visitar a mi cuñada que vive en Puerto Madryn, mi marido vivió muchos años en Puerto Madryn, que siempre ha corrido acá, bueno corre para Chubut, que es Ezequiel Monín, y bueno siempre tiene su corazón acá, así que siempre venimos todos los años, y bueno ahora contenta de haber podido participar en una de las carreras del sur. El circuito rápido, el día acompañó, más allá de que estuvo pesado, así que por suerte fue de noche, así que muy lindo la carrera. Me gusta correr mucho a distancia larga, así que bueno, me gustaría preparar un buen maratón para poder tener un lindo tiempo, una linda marca, y bueno, más que nada seguir, y bueno a poquito los nacionales de crollo, los nacionales de pista, así que eso nada más.